Las reglas se hicieron para romperse Como los edificios O la gente Bien, o sea, hay una realidad en este draft Que es que Jum y Milio son una realidad De nuevo en el League of Legends Competitivo Que antes no lo eran Entonces vamos a analizar primero los bans Tenemos bans de lado azul De Jace Este bans yo lo entiendo perfecto El bans de Jace lo entiendo perfecto Porque si no lo vas a sacar en A1 El pick de jungla Más un flex del lado rojo Es muy bueno ¿Sí? Porque O incluso podés conterear El pick que ves en A1 Y sacar el Jace de flex en R2 Entonces El de Jace Me va que está bien Tindra y Milio Milio Está broken Está muy, muy broken Hace muchos parches No lo arreglan Entonces me parece que está bien Entonces Acá lo que más me llama la atención Es lo siguiente El bans de B Y el bans de Lucian ¿En qué sentido? En que B y Lucian Son buenos picks del lado rojo B y Lucian Son buenos buenos picks del lado rojo Son mejores picks del lado rojo Que del lado azul Voy a explicar por qué La B acá El valor de la B Es el point-click CC El point-click CC Tiene mucho valor en contra de Seri Tiene valor en contra de Aphelios Tiene valor en contra de Jinx Pero para mí la B Termina de tener valor Cuando necesitas una compu de Snowball Y sobre todo Cuando viste al carrer rival Eso suele ser el point Entonces Me parece mejor pick En R2 O incluso R3 En A1 100% Y el que más me llama la atención De todos Es el van de Lucian Porque Por lo que vimos En el último meta Del MSI Nosotros tenemos Muy muy fuertes A Jinx Y a Seri Ambos AD carries Tienen una mala lane En contra de Lucian Entonces Si no querés sacar Esos ADCs ¿Por qué bañarías Lucian del lado rojo? En el sentido de A menos que temas Que te saquen Lucian En A1 Para mí Lucian Es mucho mejor Del lado rojo Que del lado azul Por ciertas cosas Primero estaba en Milio Estaba en Milio Y no sabemos Si Milio Se juega con Lucian Todavía en competitivo Tampoco sabemos Si Shumi Se juega con Lucian En competitivo Todavía Porque estuvieron Afuera de todo el MSI Pero yo creería Yo creería Que Lucian Se va a seguir Piquiando con Nami Porque el tema Del electrocute La E Y el doble básico De la pasividad de Nami De Lucian Perdón Es demasiado potente Ese combo Es demasiado potente Entonces Si Creo que Esteban Fue el que hizo Que esto sea free Una vez que se saca Seri en A1 Afelio es Lulu Es que es lo que digo Como que El año en el que Seri se drafteó Todo el tiempo en Corea La respuesta Terminó siendo De hecho Respuesta de T1 Terminó siendo Afelio es Lulu Contra la Seri Yumi No creo que Después del rework de Yumi Le puedas contestar Con esto No lo creo Creo que Yumi Simplemente está demasiado fuerte Creo que Seri Está muy fuerte Y que creo que Seri Te autoescalea Las pelias inclusive Entonces Esto es más daño En early game Que esto Y esto Es más rango ¿No? Como que Eso serían Las ventajas Pero no No lo veo Ni en pedo O sea Yo creo que No le vas a jugar Agustus Escalear una Seri No lo harías Yo diría que le sacaría El Lucian Nami Totalmente Teos Yo sacaría El Lucian Nami En contra de Seri O Draven O Nila Yo creo que Draven O Nila Si querés dejar afuera Lucian Nami Está Está super clean Depende para qué Me estés preguntando Jazz Mejor esa vez Es para competitivo O para solo Q No Kai'Sa no vuelve al meta Ni en pedo No en el estado En el que está ahora No es en competitivo Te estoy diciendo solo Q Pero en competitivo Tampoco creo ¿Qué va a hacer Kai'Sa? Tiraste con la ulti Arriba de un Maokai De una Yumi Con una Seri Se está suicidando Exactamente Kai'Sa K Sería Un pésimo Pésimo Pick Entonces Es jodido La verdad A mí esto Me parece que es viejo Que esto No tiene en cuenta El rework de Yumi Ni que Seri Vuelve al meta Ni que Seri No es la Seri Nerfeada De hace ¿Cuántos parches fueron? 6, 7 parches de draft No lo es Entonces Yo creo que este draft Este draft se va al caño Muy rápido Porque acá Gracias Que estoy por el foro Acá Tranquilamente Podrías haber drafteado Draven Draven Hanna Por ejemplo O Draven Lulu O Draven Soraka O Draven Sora Intentando Autoescalear A la Seri A la Seri Draven Es cierto Que hay una etapa En el mid game En el que Seri Autoescalea Con 3 items Pero Draven Con Bill Completa Agarrate boludo Con Draven Con Bill Completa Y si a Draven Le metes al lado Un enchanter De trade Que autoescale A Yumi Habría que ver También Si eso no es Una buena solución Para el draft Para este draft Ni hablar De una Nila Como que Nila Nila también Podría haber sido Una buena opción Me parece Dentro de todo Porque O sea Obviamente Si uno Estoy pensando O sea Yo piquearía Draven Hanna Sinceramente Piquearía Draven Totalmente O sea Estoy tratando De pensar Otras alternativas Porque En definitiva Es cierto Que campeones Con un point click Hay muchas opciones Yo creo que hay muchas opciones Muchas más De las que podríamos imaginar Porque a ver Es cierto O sea Vos También podrías hacer algo Que se yo Algo Algo hiperagresivo O sea Esto Esto es una opción Esto es una opción En contra de esto Lo que pasa Es que Esta win condition Depende de que Este tipo La cae O sea Esto depende De que este Se baje mal Y que vos Plashees Y lo No capes Flexear Mirá Mirá Acá te arreglas El draft Acá te arreglas El draft 100% Mirá Maokai es un Gran campeón En contra de Jumi Maokai es un Gran campeón En contra de Jumi En general No en lane Y que se puede Flexear a support Si querés También Ojo Se puede Flexear a support También si querés Que boludo Tengo el chat Tapando todo Se puede Flexear a support También el mago Si quieres Entonces Si vos sacas Draven Maokai Vos ya sabés Que van a sacar La Jumi Acá Y que van a sacar Acá Yumi Bukong O Yumi Sejuani Ponele Yumi Sejuani Y acá Contestás Con la zona Este draft Me encanta Que querés Que te diga No querés Contestar Con la zona Es muy fugado Contestate Con la jana A mi Esto así Me parece Que está clean Una Renata Podría entrar También Eventualmente Y es cierto Que Alistar Leona Son buenos En contra de Jumi Pero dependen Que Jumi La cague En línea Porque después En Teamfight Digamos La Jumi Contra composiciones De Olin Brilla mucho Pero Yo creo que Esto es más seguro Y es mejor Y te arregla El draft Pero bueno Esto no fue el draft El draft acá Fue Aphelios Con Neko El Aneko Me llama la atención Acá también Porque el Aneko A ver Que no está mal Porque hay que ver Si Neko va a ser Un power pick Para Mid Yo creería que sí Yo creería que vamos A terminar Siendo Teniendo A Neko Como power pick En Mid Porque A ver No podés picar Neko Por esto Nada más Pero esto Pega Adentro del área De influencia De la ulti De Neko Yo creo que Neko Contra composiciones De rango medio Es muy 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 buena Es muy muy buena Contra composiciones Que buscan pelear Iniciar En rango medio Es muy buena Entonces Incluso podrías decir Que con esta poca información La Neko Tiene valor Pero bueno Es un Un Es un Blind pick En Mid Entonces Al final Nada Termina yendo Por después Maokai Shumi Y acá Yo sí creo que Estos ganan El draft Porque acá Ya tenés Dos carries Que no ganan Tanto en rango Como para justificar Una compo de poke En contra de una compo De desenganche Y ya tampoco Te veo mucho Dividiendo el mapa Bueno Tenés el Wild clear Si quisieras Divir el mapa Pero después Hubo muchas cagadas El ban de Talon No No lo Pero por dios Yo sé que Talon Está fuerte En solo queue Pero necesito Y el ban de Jax De nuevo me parece lo mismo El ban de Poppy También es muy random Piensen que banean A Poppy Viendo esto Ah Qué boludo No Está bien Está bien Qué boludo Ellos banean A Poppy Está bien Está perfecto Está perfecto Poppy es muy buena Acá en contra de esto Ok ok Lo estaba viendo El draft Poppy es muy buena Es muy buena En contra de Jumi Es muy buena En contra de la serie Es buena Incluso en contra de Maokai Poppy hubiese sido Un pick increíble Acá Yo sinceramente Hubiese piqueado El jungla Acá arriba Hubiese sacado El Maokai Y hubiese holdeado El counter pick De Mid Incluso acá Si ya te mostraron Una serie Y por lo tanto Ya sabes que va a venir Una Jumi Una talilla en Mid Hubiese venido Hubiese venido Bien también Pero bueno La Neko dentro de todo No me parece lo más troll Después de estos bans De nuevo el ban de Jax Es como el ban de Lucian Siento que Jax Mucho mejor para el lado rojo Que para el lado azul En este mapa Al final Como que siento que el lado azul Tiene el Maokai Pero Dividir el mapa acá Podría funcionar Y sacan Casante en R4 Lo cual me parece bien Porque el top acá Flexea Neko hasta el final Y Casante Es un buen pick Dentro de todo Y después acá Los chicos La verdad acá De Phoenix Hacen algo medio raro Yo creo que acá Se conterean Mid Entonces el pick De Sion en China Contra Casante Es muy muy bueno Acá la La cuecen Los chicos Y acá no Esto Me parece La Quijana No lo comprendo Bajo ningún punto de vista No entiendo cuál es el rol De Quijana acá O sea ¿Qué es lo que podés querer? Con Quijana En esta compo ¿Verdad? Imagínate un Swain Boludo Fue la cosa Lo estoy diciendo A ver O Swain Swain me gusta Mucho más acá Mirá Si vos piqués a Swain acá Tenés el engage de Sion Y ellos nunca más Pueden pelear O sea Hola Gracias por el follower Estamos analizando El draft De Phoenix Contra Thunder La primera Primer draft De China Estoy analizando esto Y me estoy tomando Mi tiempo Porque como va a cambiar El meta Pues estamos en parche De 13.10 En competitivo Quiero tratar De entender Ir entendiendo El nuevo meta Antes de que arranque En todas las regiones Entonces ya El pick de Sion acá Me parecía muy bueno Es muy bueno En contra del cazante En China Está teniendo Un win rate Brutal En contra del cazante En lane Pero acá yo creo Que un Swain Hubiese venido bien En contra de esto Pero si no Algo de poke Zoe Víctor Algo así En contra de esto De este escalado O sea Imagínate Meterle un Víctor acá La Neko Pierde en rango No te No te va Le vas a pelear La prio de mil Y autoescaleadas Más todavía Porque acá ya autoescaleadas Pero con esto Contra un equipo Que no te puede iniciar Y ya viendo el cazante En r4 Un Víctor acá Hubiese encajado Perfecto No hubiese tenido Una serie Que no podían matar Hubiese tenido Una serie Y un Víctor Al que no podían matar Y cerrás con el Sion Contereando el pick De r4 Está perfecto El draft de Phoenix Es mucho mejor Excepto por la Quijana Ya di mi opinión De cómo conterearía yo Porque no sacaría El cazante El cazante me parece Buen pick de blind En top La verdad Por ahí Si Sion Tiene un Un win rate Del 55% Contra cazante En China Sacá el talon Y bane a Sion Esa parece una buena Crítica Al draft De Thunder Pero el cazante En definitiva No le parece mal pick Y lo último Que sí me gustaría Charlar el draft Es que Wukong Lo arruina Completamente Wukong Lo único que entiendo De Wukong Util acá Acá realmente Podrían haber sacado Podrían haber sacado Podrían haber sacado algo De engage Acá Para intentar acceder A la serie Y lo que pasa Es que Acá está Bastante cocinado Pero bueno Tenés este punto fuerte De que draftearon Con la Quijana Entonces los puntos flojos Me parecerían acá El Wukong Y el Aphelio es Lulu Ni siquiera te digo La Neko y el cazante Dejalos si querés No hay problema Y la Quijana Obviamente La Lulu menos que la Aphelio Una Lulu con un Draven Una Lulu con una Nila Me hubiese gustado más incluso Pero bueno Así pinta el meta Así empieza el meta Así empieza China gente Vamos a ver la segunda partida Entonces Este segundo draft Me parece que es como El primero En cierta forma Pero mucho mejor Mucho más conteriado Incluso que el anterior Y acá porque O sea Quiero charlar un rato De este draft Muy chiquitito nada más Porque Tiene que ver con el draft anterior En el sentido de que ¿Cuál es la La idea inmediata Que tiene Thunder Para el counter De Ser y Yumi? Fácil No baneó Lucian Baneó Yumi Piqueo la Lulu Que piqueo la Lulu Es piqueo la Aphelios Igual el draft Podría haber salido Tremendamente bien Igual acá Pero bien Lo que digo es esto Si vos Baneás la Yumi Y sacás Imagínate a Aphelios Lulu acá En R2 Podría haber sido La Lulu De hecho Porque guarda acá Con que en vez De sacarte Lucian Es piquean acá La Lulu Con una Jinx Y en Aphelios Acá ¿Qué hace? Bueno No importa Pero la idea Del draft Sería que vos Sacás a Aphelios Con la Lulu Baneás la Yumi Entonces Seri No tiene con quién Jugar Que yo voy a decir Que Seri va a ser Tan Seri Yumi Como Lucian Es Lucian Nami No tan 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 Porque Seri Con Lulu Puede ir muy bien Hay otros campeones Con los que puede jugar Mucho más que Lucian Pero va El problema Me parece De esta De esta táctica Es que vos Acá Siendo lado rojo Tenías que sacar Es Lucian Nami Tenían que sacar Es Lucian Nami Ellos O estoy equivocado Si vos acá Sacás Es Lucian Nami No te pueden sacar Ni Jinx Ni Aphelios Acá ¿Rompés el meta ADC? ¿Qué tienen que ir Por una Saiya? ¿Qué piquearían Contra un Lucian Contra un Lucian Nami? Una buena pregunta Nada Nada O sea Nada No van a sacar Jinx Van a terminar Sacando algo Como Saiya O no van a sacar Draven tampoco O sea Acá de nuevo Thunder ganaba Draft Porque 10.000 de IQ Hermanito 10.000 de IQ Baneaste la Yumi Agarraste la Aferios Acá Sin agarrarla Lulú Te sacan la Lulú Acá Y el Aferios ¿Qué hace? Pero Si sacás acá Lucian Nami No te pueden sacar La serie Ni con la Lulú Sacaste el Lucian Nami No te pueden sacar Aferios No te pueden sacar Jinx Buenísimo el draft Pero no Es Maokai en A1 Contestan con Aferios Neko Que la Neco La entiendo De todas maneras Como pick preventivo Al Lucian Nami De nuevo Rango medio Lo entiendo Pero sacan Lucian Nami Y sacan Lulú Entonces acá tenés A la botlane Ganando A full Después En R4 De nuevo Casante De nuevo Casante Lo que no está mal Pero hard counter Buen Hard counter Y después Sacás el Kassix Que ahora Lo podemos explicar Pero Y Tristana Que no va a Conterear a Neco En línea Porque la idea Del all-in Del level 3 Del level 2 De Tristana Contra una Neco No va a funcionar Neco aprieta la E La Q Y un básico No sé si fue con Electro Pero la revienta Pero la idea De Tristana contra Neco Es la ulti Contra la ulti O sea Neco ultea Se mete en la teamfight Tristana la ultea Y la saca de la teamfight El Kassix Tiene valor Pero acá Acaba el eje De la cuestión O sea El eje de esta cuestión Es Vos acá Perdés en temática Esto es una combo Protectora Full Contra una combo Que divide el mapa En un 1-3-1 Kassix Puede entrar En contra del 1-3-1 Porque Kassix En contra de un 1-3-1 Tiene valor En el sentido Que Kassix Tiene mucho valor En contra del aside Pero Kassix Está solo Esto es una combo Que no tiene nada Engage No puede colapsar Aside Y que Kassix Cuando colapse Un aside Son dos campeones Que derriten torres El otro campeón Te va a estar derritiendo La base Y encima Cuando Wend Llegue a tres ítems Quizás con dos Si Kassix Está medio atrás No le va a poder hacer Ni capaz Ni el 2-1 Entonces el Kassix No es un mal pick Pero no entra en contexto Acá No hay contexto Para un Kassix Entonces Esta combo Revienta Revienta Porque Conterean temática Y encima Conterean teamfight No es una combo De teamfight Es una combo De mapa de video Pero si gana el río Previo a la teamfight Estos no pueden entrar nunca ¿Cómo mierda entras acá Contra una Nami Y un Mokai Es imposible Es imposible Bueno Es básicamente Un poco lo que se ve En el partido Igual después ¿Qué es eso? La única forma En la que tienen Estos de ganar Es ganando el río Antes Pero O sea Al final ¿Qué pasa eso En el tercer dragón? Vamos al tercer dragón Me quiero acordar Ok Acá Antes Antes Acá Tercer dragón Gana el río Thunder Perfecto Phoenix ¿Qué hace? No contesta Ya saben Esto lo digo muchas veces En el canal Cuando no podés contestar Un objetivo Pusha mid Una línea corta Revienta El mejor crossmap Que podés hacer Incluso si salís perdiendo Ahora Phoenix fue inteligente Ahora Fíjense lo que pasa Cuando Cuando quieren iniciar Los chicos de De Thunder No tienen chance Y cuando Phoenix Gana el río Menos chance todavía Bueno Acá está lo del Kha'Zix No pudiendo Para usar a la buena En la side Pero digo Cuando acá Phoenix gana el río Fíjense Cómo hacen Contra la ulti de Tritana La ulti de Nami La ulti de Makai No llegan ni Ni a pisar cerca del Baron Y bueno Y la última La última La última Conteridad Que le meten Es esta Neko Ultea Y Tritana Ultea O sea Realmente Esta partida Fue un gap De draft Muy tremendo El De draft Gracias por ver el video.